¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva rueda de prensa en la que no sabemos si Simeone dará explicaciones no sabemos si pedirán perdón no sabemos nada aunque podemos intuir que no lo hará como en tantas otras pero bueno os he dejado por aquí el postpartido, ¿vale? opinión en crudo de lo que yo pienso, ya no solo del partido en general, sino de la situación que está viviendo el Atlético de Madrid y sigue sin apalecerme ver las no explicaciones de Simeone, pero creo que es mi labor y es mi trabajo hacerlo y creo que a algunos gusta y a ver si sacamos algo en claro, el Simeone hay que leerle entre líneas bien, vamos a escuchar a ver qué dice el bueno de Simeone, voy a subirle un poquito el volumen para que nadie se queje y ya está oficiales postpartido de la segunda semifinal de la Supercopa de España aquí en Arabia Saudí vais pidiendo por favor turno de palabra a Rafa y a tenis a Diego Simeone a vuestra disposición muchas gracias, buenas noches a ver actuaremos en consecuencia actuaremos consecuentemente hagamos lo que creemos que es lo mejor para el equipo no sé qué dirá hoy no se oye bueno hay cosas que no se puede que no se oye qué le ha faltado al equipo qué le ha faltado al equipo le han preguntado tío, por qué no pone otro es igual que el otro día el de ti poner las 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 preguntas también qué le ha faltado al equipo le están preguntando bueno hay cosas que no se puede esconder y obviamente hay que hablarlas porque se ve el equipo no tiene fortaleza defensiva en el juego aéreo y obviamente no nos quita de la oportunidad de de tener mejores partidos y obviamente mejores oportunidades para estar más arriba en la tabla en la liga o en este caso quedar afuera de esta competición errores defensivos en el juego aéreo errores defensivos en el juego aéreo pero esos errores defensivos en el juego aéreo llevan siendo toda la temporada o sea el Atlético de Madrid yo cada corner que sacan en contra el Atlético de Madrid para mí es un sufrimiento y que lo diga ahora cuando los dos goles han venido de donde han venido es que es obvio es obvio pero para eso entrenáis tío porque el Atleti ha pasado de ser un equipo en el que defensivamente era una roca en la jugada se ha hablado un parado era una roca ha pasado a ser una verbena porque de broma los goles que le hacen de corners o de centros de verdad nos han ganado partidos a centros cuando el Atleti no o sea cogía a cualquiera le metía un balonazo y cualquiera se anticipaba y ahora no son hermanitas de la caridad ¿qué tal Diego? Miguel Juanita Lavera Cadena Ser hola gracias Federación ah por cierto gracias a la Federación por poner el sonido en estéreo ¿vale? que el otro día me quejé de que era solo mute solo se oía por un casco gracias Rubiales un besito guapo cuando os empatan y os ganan con dos jugadas a balón parado pero es verdad que el equipo ya estaba sufriendo ya estaba bastante atrás te preocupa más el problema futbolístico claro es que eso es otra cosa el Atleti ha metido el primer gol y ha vuelto a hacer lo que yo creí que no lo iba a hacer en la liga a ver como digo esto salvando un poco la realidad ¿vale? puedes meterte atrás a manejar un resultado pero aquí es que no tienes nada que perder mete uno vete a meter otro y vete a meter 50 si hace falta pero no cojas y hagas lo mismo que vienes haciendo durante todo el año en partidos que es una liga de la regularidad aquí son dos partidos y te llevas una copa que te arregla la temporada te arreglaría la temporada Simeone este torneo sí sí no supo salir en esa segunda parte o el problema físico que también se le ha visto con mucha falta de chispa al equipo bueno yo creo que el segundo tiempo después del 1-0 si no me equivoco vino la jugada de Renan que tenía ahí a la derecha Joao y termina pateando cruzado que se pudo haber resuelto mejor después tuvo la jugada de Carrasco si no me equivoco que tenía para apoyarse la traza a Depoli y termina tirando arriba del travesaño ese momento era el pasaje del 1-0 y después de ahí ellos con los cambios creo que apareció un poquito más de vitalidad ofensiva con más digamos necesidades obviamente de empatar el partido y nosotros en ese momento no pudimos defender de la mejor manera hasta hasta que llegaron los córner y en los córner no lo defendimos bien y obviamente el rival lo hizo bien no lo defendimos bien no llevamos sin defenderlo bien desde el principio de la liga mereció pasar felicitaciones al rival y nosotros a trabajar lo que mucho mucho y admirados a la carita lo que está muy claro que tenemos que trabajar pero dinos que tienes que trabajar dinos las cosas malas como vas a decir a trabajar lo que está claro que tenemos que trabajar que es lo que tienes que trabajar que es a lo mejor es que si me no tiene claro lo que tiene que trabajar yo creo que si no yo creo que si pero explicaré a la gente que le falla a este equipo tío por favor solo pedimos eso serían tan amables por favor de poner los móviles en silencio muchas gracias hola Diego aquí delante tuyo aquí Jaume Arriello Radio Nacional Tablero Deportivo me gustaría saber qué has dicho a los jugadores una vez ha acabado el partido qué les has dicho cuando has llegado a los jugadores un momento para hablar mucho te repito creo que en el plano general es un trabajo bueno el partido se llevó hacia el lugar donde queríamos con mucho orden con buenos recorridos con trabajo ordenado como equipo es verdad que en el final del partido con el resultado siempre todo se ve mucho peor pero pero hubo cosas que fueron bastante buenas Joao hizo un buen partido Correa hombre hombre amigo hombre joder aleluya tío cuánto te ha costado decir que Joao ha hecho un buen partido bravo cállale en la boca a todos los que están diciendo que Joao andó bravo Simeone trabajó como lo viene haciendo la entrada de Rodrigo fue muy buena el partido de Hermoso fue muy bueno bueno y bueno ahora pudo jugar 45 minutos que venía con el glúteo un poco cargado y bueno esperemos que nos sirva estamos en un momento donde tenemos que recuperar mejorar en los entrenamientos mejorar en el día a día y a partir de eso sacar adelante las situaciones que se vendrán que es la Real Sociedad el próximo sacar adelante las situaciones que se vendrán es que está lleno de tópicos tío de verdad está lleno de tópicos todas las ruedas de prensa en serio aquí Diego buenas noches Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio bueno Fernando Burgos que tal la porte bien madre mía porque dejan preguntar estos impresentables el problema que habéis llevado siempre por delante es nunca dejes de creer está impreso ya en la piel de toda la gente del Atlético no crees que habéis dejado de creer este tío de verdad o sea de verdad que este hombre esté ahí preguntando esa gilipollez con todas las preguntas que hay que hacerle a Simeone tío yo aquí en mi casa sin posibilidad de preguntarle cosas que la gente quiere decir pero como yo los creadores de contenido es una vergüenza tío es una vergüenza porque este tío es madridista y este tío solo va a hacer daño y mira que me prometí que el año 2022 no me iba a meter con los periodistas pero es que es una vergüenza que dejen preguntar este tipo de periodistas Fernando Burgos menudo sinvergüenza eres es una opinión más que una pregunta claro que es una opinión claro que es una opinión y no le respondas tío no le respondas siguiente pregunta que importa ahora el lema de nunca de que se han dejado de creer loco porque sacaste a su bares cuando no hacía falta y había que ir a la contra porque ha tardado tanto tiempo en sacar a cuña no crees que el cambio era con Dogbia si no está lesionado o sea era Coque si no se hubiera lesionado con Dogbia Coque que le está pasando a Coque no encuentra su sitio en el terreno de juego o Black vaya partido esos dos goles a pesar de ello han sido un partidazo eh que te he sacado preguntas así mira pum 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 y sin sacarle ningún titular tío si no lo hacen es porque no quieren de verdad la escucho como una como una opinión o no que a lo mejor son gilipolleces las preguntas pero eh que a mí que a mí no me pagan por por preguntar ni me pagan la mitad de lo que le pagan a la gente que va a las ruedas de prensa pero tío eh rapidito 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 nosotros creemos en el trabajo que hacemos buscamos mejorar repito del partido del rayo eh vallecano para adelante creo que hicimos los cuatro partidos bastante bien pero necesitamos mejorar algo que es muy evidente que no lo podemos esconder ¿pero el qué? que nos está haciendo perder puntos perder posiciones en la liga perder esta oportunidad de jugar una final y eso depende de nosotros primero como entrenadores pero di el qué di el qué subir la agresividad en las áreas la agresividad de las áreas la agresividad de las áreas es lo que hay que mejorar venga hombre tío no me puedes decir que lo que hay que mejorar es la agresividad de las áreas lo que hay que mejorar es el juego aéreo en el área en defensa que los jugadores no sé qué mierda les pasa tío que no tiran desde fuera del área ni aunque estén solos los planteamientos ¿de verdad solo hay que mejorar la agresividad en las áreas? ¿de verdad me estás diciendo que un jugador está en el área contraria y no va a intentar hacer todo para meter la pelotita ahí no va a ser todo lo agresivo que pueda sin saltarse las normas y en el área contraria tampoco ¿en serio me dices que lo que hay que mejorar es la agresividad? buena respuesta amigo hola Diego Miguel Ángel Toribio hombre ¿cómo no va a decir Simeone que el partido Villarreal fue bueno si celebró el empate? y esto no me lo invento yo o sea Víctor Árbitro y Simeone hizo así y lo celebró como si fuera una casi victoria cuando a mí me sentó como una patada en mis partes Radio Marca en esta temporada y en la temporada pasada sobre todo en la segunda vuelta algunos de sus jugadores coincidían en una frase al acabar el partido hemos tirado la primera parte lo dijo Llorente en Villarreal hombre y alguna reprimenda la ha caído a Llorente por esas declaraciones alguna reprimenda la ha caído a Llorente por esas declaraciones también Saúl la temporada pasada ¿se marcha usted hoy con la sensación de que su equipo en la primera parte podía haber dado más? el partido fue parejo me pareció alguna situación de ello por dentro el partido en general ha sido una mierda vamos a ser sinceros algún tiro cruzado de William si no me equivoco alguna jugada que no llegó a buen destino nuestra pero desde lo posicional creo que el equipo trabajó trabajó bastante bien en el segundo tiempo arrancó vino el gol y cuando vino el gol poco todo lo que contamos hasta recién Jordi Kixano del diario El País hace poco destacaba las cualidades de su equipo con el balón en juego perdón ¿dónde estás? aquí vale vale sí que destacaba lo que ha hecho su equipo con el balón en juego no sé si a un entrenador le da más rabia que precisamente sea con perder a balón parado a mí sí muchísimo hombre ha pasado de ser uno de los equipos más fuertes a ser el más débil o de los más débiles tiene todo el sentido ¿no? que te dé rabia porque si toda la filosofía de Simeone se basa en defender y luego atacar o atacar desde la defensa perdón hola mister Carlos Guisasola del mundo la remontada de hoy no parece casual porque en los últimos partidos al Atlético le viene pasando algo similar yo no sé imagino que le preocupa bastante pero cuál es su diagnóstico el diagnóstico es seguir trabajando seguir mejorando seguir encontrando los futbolistas que se impliquen cada vez más en la necesidad que tiene hoy el equipo y apuntarle a ellos que se implique en la necesidad en fin hola Cholo Sergio Picos yo quería preguntarte por ese cambio de Llorente por su estado físico y si le preocupa no tener un recambio todavía para tripier si a ver si fuera por ti Sergio Pico o como quiera que te llames si fuera por ti el Atlético ya habría fichado a cinco a cinco laterales derechos eh si 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 fuera por ti por el As ya estaría aquí estaría Semedo y estaría no sé quién bravo bravo el suplente y le pregunto por el suplente de tripier tío después de perder una semifinal haciendo el ridículo la prensa la prensa ole la prensa que bien eh Atleti que bien que sé que algunos veis estos vídeos que bien eh dejando preguntar a gente que no tiene ni idea y que le va a preguntar tonterías y no dejando preguntar a gente que va a decir las cosas que le interesan a la afición eh que bien amigos que bien bravo departamento de comunicación del Atleti otra vez más si señor bravo bravo bueno tenemos el recambio de Bersálico y y Marco Llorente y que va a ser Marco Llorente si es que lo que vas a hacer el derecho lo ha hecho bien y todavía el club está trabajando no van a despedir el Cholo y no van a no va a dimitir Simeone si despiden al Cholo es el error más gordo que tiene que va a tener Atlético de Madrid en su historia y si dimite Simeone es la mayor muestra de cobardía de esa historia o sea no va a pasar nada ya veréis no va a pasar nada en consecuencia de lo que se pueda hacer ya sea en beneficio del club y en beneficio del equipo claro bueno pues aquí acaba la rueda de prensa pues nada todo muy guardadito hacia adentro y no no ha dicho absolutamente nada en fin gente pues nada nos vemos en el próximo vídeo no sé si a última hora del día haré otro vídeo de noticias o vete tú a saber qué y ya está y bueno pues eso un beso fuerte un beso fuerte Gracias.